Bien, buenos días, tardes, noches, espero que estén muy bien, queridos estudiantes Bueno, venimos nuevamente a esta retroalimentación, ya, de la última clase de la primera unidad Que estuvo en torno a las operaciones básicas, ya, nos vivimos con un poquito más de profundidad Estuvimos trabajando un poquito más serio, ya, con los ejercicios Y esta última clase no pasó desapercibida, esperenme, no, hay ejercicios, una música Una música para mí, claro Esto de ejercicios no pasó desapercibida, ya, vamos a ir subiendo un poquito el nivel Pero el nivel no va a ser tanto en la complejidad de hacer muchos números Sino que más bien en algo más comprensivo, ya, y lo vamos a ir desmembrando Esta, esta, esta cosa, mientras vamos viendo los ejercicios, ya Y, bueno, básicamente la clase fue un pequeño repaso, ya Y un pequeño recortatorio de cómo resolver estos famosos ejercicios combinados, ya Recordamos que estos ejercicios combinados son una mezcla entre todas nuestras operaciones, ya Y es un elemento aparte que no hemos podido profundizar, ya Que es el paréntesis, ya El paréntesis es bastante importante, no es algo así como que está porque sí Y que en el caso de que podamos en algún momento volver a las clases presenciales Me gustaría que lo trabajáramos, ya Pero por el momento nos vamos a quedar con un Con que el paréntesis es solamente un objeto que le da prioridad a su resolución, ya Un objeto que nos indica que debemos resolver primero en una operación combinada o en un ejercicio combinado, ya Lo primero que siempre vamos a resolver es lo que está dentro de un paréntesis, ya Va a ser como una autoridad, ya Y, bueno, la clase trataba sobre esto Tenía este pequeño resumen, ya Tenía un ejercicio que hablaba justamente sobre los ejercicios combinados Básicamente el resultado es igual de inmediato que es 27, ya ¿27 por qué? Me preguntan por la expresión 25 menos 4 por 2 más 6, ya 25, ahí está, sí Y, bueno, como les dije, hay ciertas prioridades, ya En este caso tenemos restas, multiplicaciones y sumas La prioridad en este caso para resolver es la multiplicación La multiplicación es 4 por 2 4 por 2 es 8, ya Por lo tanto me quedaría 25 menos 8 más 10 Así me quedaría el ejercicio Y de ahí solamente te voy a operar 25 menos 8 es 17 y más 10 es 27 Y ese es el resultado, ya El que, de los que me va interesando es desde aquí Y que veo que también descomplica un poquito Esta retroalimentación va a ser un poquito más larga Porque voy a ponerle énfasis a este ejercicio, ya Pero va a valer la pena, ya En resumen, dice que Soledad debe preparar las inyecciones Para 6 pacientes con 3 tipos de medicamentos distintos, ya Solo cuenta con 1 litro del medicamento A 500 mililitros, o sea, mililitros del medicamento B Y 250 ml del medicamento C, ya Y que nos pido Desarrollar una estrategia para que todas las jeringas e inyecciones Cuenten con los 3 medicamentos, ya Ese es nuestro primer paso Y que cada jeringa tenga el triple del medicamento A Con respecto al medicamento C, ya Son dos condiciones que nos están pidiendo para estas Ahí sí Son dos condiciones que nos están pidiendo para estas 6 jeringas, ya Entonces vamos a ir destacando aquello, ya Entonces tenemos Soledad tiene 6 jeringas, ya 6 jeringas Y debe llenarlas ¿Qué otro dato más tenemos? Vamos a ponerle ahí Estos son nuestros datos 1. Soledad tiene 6 jeringas 2. 3 jeringas Deben contener la mezcla de 3 medicamentos, ya Y estos medicamentos son A, B y C, ya De estos medicamentos A, B y C Solo tengo Un litro de Del medicamento A, ¿cierto? 500 ml del medicamento B Ups, se me quedó un poquito pegado Sí, ahí sí Y 250 ml del medicamento C, ya Esos son los datos que nosotros vamos recolectando, ya Nos piden aquí Aquí es lo que también nos piden Que cada jeringa Debe tener Los 3 tipos de medicamentos, ya Son importantes Y lo segundo importante Y la segunda condición Es que Cada jeringa Debe contener La misma cantidad Del medicamento A Con el del medicamento C Es decir Deben tener Esa misma proporción, ya Que lo que yo le eche Del medicamento A Sea lo mismo Que lo que le eche Del medicamento C Ya A cada jeringa Ahora Yo solamente estoy pidiendo Que ustedes armen Una estrategia Con estos datos, ya Que puedan armar Una estrategia Para formar Estas jeringas Pero El truco aquí Es que yo no les pido De cuantas Cuantas ml exactamente Deben tener Estas jeringas A que voy A que perfectamente Yo podría decir Bueno Le agrego Un ml De El medicamento A Un ml Del medicamento C Y Un ml Del medicamento B Y esa va a ser Mi jeringa Ya Y yo puedo tener Las 6 jeringas Y me van a sobrar Un montón De Los medicamentos Ya Porque solamente Ocupé Un ml De cada medicamento En cada jeringa Esa puede ser Una estrategia Puedo ocupar Dos ml Pero ¿Cuál era el fondo Aquí? Que ustedes lograran Poder formar Este tipo De organización De datos Y que ustedes A través de esto Se pudieran Plantear Una estrategia Ya Entonces Mi estrategia En este caso Es ¿Cuál va a ser Mi estrategia? Armar Las 6 jeringas Con los Datos Que Con los datos Anteriores Ya Por lo tanto Puedo tener Por ejemplo Por ejemplo Puedo tener 6 jeringas De 1 ml De cada Medicamento Puedo tener 6 jeringas De 2 ml De cada Medicamento Y van a seguir Cumpliendo Con lo que les estoy pidiendo ¿Ya? Lo importante Era eso Que ustedes Se lograran Armar Toda esta estrategia ¿Ya? Y que ustedes Lograran Comprender El trasfondo Del ejercicio ¿Ya? Puede sobrar Medicamento Puede que no Si ustedes Querían Hacer que Sobrara Perfecto Yo no se los Estaba pidiendo Si sobraba Medicamento O no ¿Ya? Eso es lo importante Lo otro importante Es que ustedes Logren Armar Este tipo De De resoluciones De datos ¿Ya? Que ustedes Logren Comprender Comprender El ejercicio Y que Logren Armar Este tipo De estrategias ¿Ya? Vamos con La pregunta 3 Dice Sonia Gastambide Presidenta De la Fundación De la Sociedad Española De Diabetes Declaró En noviembre Pasado Que cada Otro Segundo Muere Una persona En el mundo Causa De diabetes ¿Cuántas Personas Han muerto En 45 Minutos Con 38 Segundos ¿Ya? Aquí También Es un ejercicio Mucho Más Algebraico ¿Ya? ¿Y de qué Forma Lo tenía Que plantear? Datos ¿Qué es lo Que me dice La doctora? Uno Lo primero Que me dice Es que Muere Una persona Cada 8 segundos ¿Ya? Y Me preguntan Por La cantidad De muertes Vamos a poner Literal Me preguntan Por la cantidad De muertes En 45 Minutos 45 Minutos Creo Si Si 45 Minutos Con 38 Segundos ¿Ya? Y de aquí Yo a partir De este mismo Dato Yo puedo sacar Otro Dato ¿Ya? ¿Cuál es? Cada minuto Tiene O equivale Equivale A 60 Segundos Entonces Entonces 45 Minutos Equivale A 60 Por 45 ¿Ya? Y eso Es Les digo El tiro 60 Por 45 Eso Es 2700 ¿Ya? 2700 Segundos Perfecto Para aquí Yo tengo Este dato Transformé Mis 45 Minutos A Segundos ¿Ya? Porque a mí me están diciendo Que una persona Muere Cada 8 Segundos De diabetes ¿Ya? Entonces Si me preguntan Cuántas personas Han muerto En 45 Minutos Yo necesito Resolver El ejercicio A través De Segundos ¿Ya? Por eso transformé Mis 45 Segundos O sea Mis 45 Minutos En Segundos ¿Ya? Además 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 de los 45 Minutos Hay 38 segundos Más ¿Cierto? Considerados Por lo tanto Me preguntan Por La cantidad De muertos Por diabetes En 2738 Segundos ¿Ya? La estrategia Entonces ¿Cómo voy a resolver Este ejercicio? Dividiendo Los 2738 Segundos ¿Ya? Dividí Los 2738 Segundos En 8 ¿Ya? Porque Cada 8 Segundos Equivale A una muerte ¿Ya? Y me están preguntando Por la cantidad De muertos ¿Ya? Esa era la estrategia ¿Ya? Y el resultado Ustedes Deben sacarla ¿Ya? Por sí mismos Perfecto Yo no lo voy a hacer Para hacerla más corta ¿Ya? La pregunta Número 4 Dice ¿Cuál es el resultado De la siguiente expresión? 15 más 3 Por 20 Dividido en 4 Menos Perfecto Una operación Combinada ¿Ya? Vamos a ponerla De nuevo Porque me gusta Una operación Combinada ¿Ya? Eh Y aquí Me Proceden a preguntar Por los Paso a paso ¿Ya? Resolver esta operación Combinada Paso por paso ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes lograran Desglosar Esta Operación Lo más Lo más visible Posible Es decir Que ustedes Anotaran Cada paso Que tienen que hacer ¿Ya? Es decir El ejercicio Es 15 3 Me 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 complica Un poco Esto ¿Ya? Me piden Resolver Me piden Resolver 15 Más 3 Por 20 Dividido En 4 Menos 2 Menos 5 Más 8 Por 2 ¿Ya? Me preguntan Por el resultado De este ejercicio Entonces Lo que yo debería Hacer Es Que a partir De aquí Yo debería Ir anotando Todo lo que yo Tengo que hacer ¿Ya? Es decir Lo primero Resolver El paréntesis ¿Ya? Eso es lo primero Resolver El paréntesis Porque ya sabemos Que la prioridad Siempre va a ser Para los paréntesis Entonces El paréntesis Es 20 Dividido En 4 Menos 2 ¿Ya? Y me preguntan Por el resultado De ese paréntesis ¿Ya? Y dentro Del paréntesis Existe una división Y una resta ¿Ya? Aquí yo debería Resolver primero La división En este caso 20 Dividido en 4 Que eso me da 5 Y si le resto 2 Nos da como resultado 3 ¿Ya? Perfecto Entonces Luego Reescribir Con el resultado ¿Ya? Es decir 15 Más 3 3 Por 3 ¿Ya? Que era el resultado Que nos dio En el paréntesis Menos 5 Más 8 Por 2 Y aquí Nuevamente Ir Aquí nuevamente Evaluar ¿Ya? Es decir Que lo que debo Resolver ahora Las multiplicaciones Después las sumas Y por último Las restas ¿Ya? Eso era lo que me importaba Y La forma en que Deberían resolver ¿Ya? Y por último Que es uno Otro también Que me gustó Armar Todos estos ejercicios Los armo yo Así que Me entretengo bastante El último ejercicio Dice David El día de hoy Atendió a 25 pacientes Que llegaron al hospital Por picaduras de engaña Provenientes de una plaza Entre los 25 pacientes Se encuentran 12 hombres Y 13 mujeres David Parte atendiendo a una mujer Y cada dos mujeres Le toca atender a un hombre Sin embargo El paciente 17 Fue el último Que pudo atender Con antídoto ¿A cuántos hombres David Pudo ponerles antídoto Y a cuántas mujeres No les pudo poner El antídoto Lo mismo La recolección de datos ¿Ya? Tal cual como lo habíamos hecho Anteriormente ¿Ya? Reescriban todos los datos Que les sirvan ¿Ya? Datos Uno Uno Dato uno ¿Ya? Dos Dato dos ¿Ya? Y así Hacia abajo Todos los datos Que ustedes consideran Importantes ¿Ya? La estrategia Yo las voy a decir Para que no se complique un poco David parte atendiendo a una mujer ¿Ya? Yo voy a escribir Los pacientes Hacia abajo En el orden en que los atiende ¿Ya? David parte atendiendo a una mujer Y dice que atiende Dos mujeres O sea dos mujeres consecutivas ¿Ya? Y cada dos mujeres Atiende a un hombre Entonces después del hombre Atiende a otra mujer Después nuevamente a otra mujer Y así Entonces así Ustedes podían evaluar Cuantas mujeres y hombres Atendió Y cuantos hombres Atendió O no ¿Ya? Y a partir de ir Ustedes evaluaban los resultados ¿Ya? Va a llegar a un punto En donde No va a atender más mujeres ¿Ya? Y va a comenzar a atender A todos los hombres ¿Ya? Pero van a estar dentro De los resultados Que no nos interesen ¿Ya? Y por último El cálculo mental Que siempre estamos Acostumbrados de Dejarles ¿Ya? Eso fue Trate de hacer Lo más corto posible Esta retroalimentación ¿Ya? Eh Pero quería que Esto fuera importante Y quería que fuera Lo más claro posible ¿Ya? Para las respuestas Y para que También vayan viendo Cómo uno debería ir Pensando en las matemáticas ¿Ya? Cómo uno debería ir Resolviendo los ejercicios A veces no solamente Con saber las cosas Siendo que también Hay que detenerse Un poquito Eh Eh A pensar los Eh Los ejercicios ¿Ya? A mí también me costó No se preocupen Sobre todo Cuando más pequeño No se preocupen Eh Así que los entiendo Perfectamente Y Bueno Como siempre he dicho Cualquier duda Consulta O queja Comentarios que tengan Háganlo sabernos A nosotros Ya A mí o a Mariana Eh Los vamos a seguir viendo Desde esta nueva unidad Ya En esta nueva unidad Tiene que ver algo más Con geometría Pero no vayan dejando De lado El reforzar esto ¿Ya? Cosas que le hayan complicado Cosas que hayan Llego latente ¿Ya? Y Bueno Para no alargar más el video Me he seguido aquí ¿Ya? Que tengan una bonita semana A la hora Independientemente De la hora que vean Este video Que estén muy bien Y nos estamos viendo pronto Harto ánimo Harto esfuerzo Y a seguir estudiando Chau chau